buenas coño buenas hoy tal y como he puesto en el título vamos a probar estas boquillas las aolos hybrid comparando su rendimiento con las clásicas yamaha 4c porque con las 4c pues porque las aolos hybrid se han pensado y se han diseñado para ser una alternativa a las boquillas que podemos llamar de iniciación y en este apartado las reinas por calidad-precio son las yamaha 4c tengo que confesar que las 4c no son unas boquillas que me gusten especialmente si son el triple de baratas que las elmer s80 cestrella que han sido y todavía son un referente a la hora de empezar pero no sólo eso han servido a multitud de saxofonistas y entre ellos a hacer la carrera de lo que llamamos saxofón clásico pero igual que cada vez buscamos saxos más baratos que nos den cierta calidad también en las boquillas se ha ido recortando el presupuesto y por tanto las expectativas el hecho de que el saxo yamaha básico haya sido el rey de los saxos de iniciación y que incluya la 4c como boquilla la ha ido introduciendo como boquilla preferida para empezar pero hoy la protagonista no es la 4c es esta que veis aquí y que yo sepa aunque lo parece su diseño no está inspirado en los cohetes soyuz rusos el cuello tan espectacular de esta boquilla aparte de llamar la atención nos servirá y será muy práctico para algo que luego os comentaré y vosotros diréis bueno otra boquilla hecha en impresión 3d de colorines sí cierto pero al contrario de las sayos las más famosas y que abrieron la veda de las boquillas 3d o las que mouthpiece que buscan competir con boquillas profesionales de otras marcas y de materiales hasta ahora más comunes éstas buscan el nicho de las boquillas digamos fáciles para empezar o para transicionar a diferentes aperturas y además tienen un precio que compite con las yamaha o las elmer prologue que no he probado y que también son un intento de ser una boquilla de iniciación barata pero como no la he probado ni ni he escuchado no puedo hablar de ellas si queréis saber aspectos técnicos profundos sobre estas boquillas podéis entrar en la web aulos bcn puntocom y tendréis más información detallada yo sólo os diré que están hechas con materiales y procedimientos totalmente inocuos para el ser humano están hechas del mismo material que los bloques de lego que después de hechas se repasan y se pulen los raíles a mano y la tabla también y que tienen una abrazadera del tipo anillo que también incluyen hay cinco aperturas que van desde la 1 que abre igual que las yamaha 4 c o sea 1,6 milímetros o 0 62 pulgadas hasta la 5 que nos daría una apertura de 2 milímetros unos 0 78 pulgadas una apertura a mitad de camino de lo que son un 6 y un 7 de las boquillas de alto meyer no voy a probar las 5 que podéis ver aquí con todos los colores disponibles entre boquillas y abrazaderas de entrada me centro en la a 1 para ver su respuesta frente a la 4 c y después haré alguna otra prueba con alguna de las otras que abren un poco más con una caña al leger signature del 3 y cuarto vamos a oír como suena primero la yamaha 4 c y después la aulós hybrid primero con notas largas sueltas ah 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 con escalas con escalas vamos a oír como andan en el subton clásico Yamaha del saxofón en Joan de Jean-Marie Londés una muestra Yamaha Aulós ahora invirtiendo el orden de aparición de las boquillas Aulós Yamaha Otro fragmento del mismo método Yamaha Aulós de un método que descubrí en la página de adlibitumclass.com, de la cual intentaré hacer un vídeo, más adelante, una pieza con escalas de la Europa del Este, grip Yamaha Aulós Aulós Bien, ahora ya tenéis una idea clara de cómo suenan las A1 respecto a las 4C. Pero, ¿y las otras aperturas? En la página web de Aulós plantean las diferentes aperturas teniendo en cuenta la dedicación de la fe en micrófona semanal en una nota de C3, la derecha, que sí de la ropa es la registra, miводita del riff, que es la Burberry Maybe Air de saxo alto por lo tanto voy a probar la aulós de máxima apertura la a 5 para ver si nos sirve para hacer la transición hacia boquillas de música moderna y para darle un poco más de variedad y que veáis a la vez otra también tocaré la modelo a 3 de apertura 180 0 71 pulgadas que se sitúa justo en medio de todas las aperturas disponibles lo haré con una caña santonio del dos y medio empiezo con unas pentatónicas el orden primero la a 5 luego la a 3 y ahora un fragmento de un solo de patrick bartley a 5 qué ¡Suscríbete al canal! ¡A tres! Vale, pues vistas y oídas os cuento lo que a mí me parecen. La A1. Para mí puede competir perfectamente con la Yamaha 4C. Respuesta espontánea, estabilidad, sonido correcto, un poco más de brillo y un techo de proyección y sonido superior a la 4C, que dice basta antes que la O'Loss Hybrid. Al precio actual que marca la web de O'Loss y teniendo en cuenta que incluye una abrazadera, es una boquilla perfecta de iniciación. No he probado su resistencia a las caídas, pero dudo que sea tan fácil de romper como las Yamaha. Os he dicho antes que hablaré de este cuello tan espectacular que tiene y es que estas boquillas, como están hechas a base de filamentos que van añadiendo capas, en el caso de la O'Loss, más de 600, produce cierta rugosidad. Que según sea el corcho de nuestro Tudel puede hacer que a la hora de meter o sacar boquilla, pues nos cueste más. Y si lo agarramos por aquí, tenemos mucha facilidad para meter y sacar, evitando tener que cogerla con toda la mano. Y ya sabéis lo que pasa con estas abrazaderas de anillo, que son fáciles de que se nos desajuste la caña y que se nos mueva. Bien, vamos a hablar de las otras dos que habéis visto, la A5 y la A3. Comparten la cualidad, todas de su facilidad de emisión. A mí me sorprendió que la A5 sea más oscura que la A3. Habiéndolas probado todas, las 5, digamos que se van oscureciendo a medida que aumentamos la apertura. Tienen la ventaja de que puedes hacer la transición de una cerrada a una abierta, cambiando la dureza de caña sin que te resulte un trauma. Pero no te van a dar un sonido muy diferente y que asocies a otro estilo. Al buscar un sonido muy centrado, espontaneidad y facilidad, digamos que se pierde un poco de flexibilidad y encontrar diferentes matices sonoros. En alto no tengo tanta experiencia, pero en tenor hay una boquilla que a mi modo de ver da precisamente lo mismo, pero ya con un sonido dirigido a jazz y música moderna. La abandono en V16, en mi caso probé la T7. Hay algunos vídeos por ahí donde lo estoy tocando. No sé si en alto pasa lo mismo porque aunque tengo una V16, es un modelo muy concreto, es la de cámara pequeña, la S Plus, y no es equiparable con lo que os estoy diciendo de la V16 estándar. Particularmente, yo si tuviera que tocar con alguna en moderno, preferiría sacrificar apertura y ganar ese poco de brillo. Con lo que me quedaría con la A3. Bueno, y creo que con esto ya he dado todas las explicaciones posibles. Una boquilla más a añadir a la base de datos del canal y como alguno se queja de los precios de las boquillas, de esto hoy no se puede quejar. Venga, sed felices y hasta la próxima.